En el año 2003, Nacional gana el torneo Apertura. Con un muy buen torneo, ese torneo corto del año no iba a ser tan bueno. De 17 partidos gana 14, empata 2, y aquí veremos otro. La coloca Jadson Viera, se caía John Arturo, la consigue el Nacho González, va para Jorge Anchen, corre Anchen, domina Anchen a la línea de fondo, el centro, González. ¡Gol! De Danubio, el Nacho González, por arriba, Cocayo y adentro, 21 con 50 del primer tiempo, Danubio 1, Nacional 0, por arriba, con el Coco, el Nacho, el 25, González. Va a venir al lateral, atrás con Méndez, la devolvió rápido, Scotti, Eguren, va para el Kuki, habilitado el 24. ¡Gol! De Nacional el Kuki Juárez, el 24 por el medio, empata el bolso, 29 con 30, Danubio 1, Nacional 1, el Kuki Juárez. ¡Gol! Luis Fernando Machado, la perdió Machado con Toro, ahí va el colombiano, sigue Toro. ¡Gol! 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 ¡Mete Danubio! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡El colombiano! Aparece John Ertoro Aprovecha el error Mete el segundo Danubio 2 Nacional 1 El colombiano ¡John Ertoro! Mérito porque lo buscó siempre Porque lo quiso siempre Porque intentó Se equivoca Machado Quiere salir jugando La hace larga La pierde Toro pone el cuerpo Le gana la posición Y después remata Ejecuta de zurda Golpeando la pelota De esta manera Porque se saca de encima A un Machado Que desesperado Trata de buscar Cubrir su error Subsanar El yerro que ha tenido La pelota abajo A la derecha De Monúa Lateral de Benoit Lembo Atrás con Peralta Más atrás Con el Palomo La perdió Nacional Juan Manuel Olivera Bruno Silva Sale Bruno Silva Otra vez con Juan Manuel Olivera Correa el 19 Arranca Andonga Juan Manuel Sale Ojota Cortarlo Viene para Grosnil ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Danubio Grosnil Soberbia Definición Del 16 Por arriba Toquecito de adentro Danubio 3 Nacional 1 Grosnil ¡Golazo! Había entrado muy bien En el segundo tiempo Había hecho mucho más Que el resto de sus compañeros Con la pelota Le había dado otra vivacidad Otra movilidad A Danubio Desde que ingresó Y esto es un señor gol Un golazo Por donde lo mire Desde el arranque De Silva Que toca la pelota Hacia adelante Larga Pegada a la raya Para Olivera Olivera adelante Y ahí parece que la puede perder Le sale Oscar Javier Morales Toca muy bien al medio Y la forma De caminar hacia la pelota De pegarle El toque justo La serenidad Para definir Y la sutileza Con la que le da Al balón Hacen que esto sea Un golazo Insiste Nacional Julio Rodríguez El centro En palomita Se tira el Nacho González Ojota Otro centro Cargó Machado Pelota al medio Guerrero Gol 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 De Nacional Marcelo Guerrero 3 a 2 Ahora A falta de 3 minutos y medio Para que termine Va a cargar con todo el tricolor El Nacho González La pierde González Lateral de Benoit Ahora el que la pierde Guerrero Va a reponer Danubio Si Cabrera lo deja Se va a terminar el partido En Jardines Si señor Si señor No va más Es el final del fútbol En Jardines Del Hipódromo Final por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2003 Torneo de apertura Cae el invicto Cae el líder Ganó Danubio 3 a 2 Sobre Nacional La viste toda la jugada Antes del gol La pediste vos Le marcaste el pase Olivera Y llegaste para definir No Entraba solo La manera de entrar al fondo Piqué al medio Y el flaco Terré la división de cancha Me tiró ahí Bueno Puedo definir por arriba Y es el triunfo a Danubio La viste antes la definición Por arriba Tocarla por arriba Al Munúa Lo viste adelantado Golero Eso te pasa ahí Son 2 segundos Con suerte de pegadí Salió A festejar ¿Es algo especial Quitarle al invicto Nacional? No Es especial ganarle acá Que a Nacional se le hace muy difícil Bueno más ahora Vamos recuperando un poco Lo que habíamos perdido ¿No? Ganar otro partido más